¿Qué tal lo que usaría si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría y yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición es... Mi condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Ni a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieran solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela, capela, me da con introducirlo La baja duble en filo, cortame los videos, me dio por reproducirlo Mi condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Pero tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año cuando te extraño Mi condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Ni a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías ¡El Goch Wavy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!